Hola que tal yuscoch como estan? espero esten bastante bastante bien el dia de hoy se dio a conocer quienes seran las estrellas de futbol que apareceran en la portada del juego de futbol fifa 2014 y para ustedes quien creen que apareceran en esta portada sin lugar a dudas uno es la maxima figura del futbol mundial como lo es Lionel Messi que estará presente en esta portada pero estará acompañado por un estandarte de la seleccion mexicana de futbol y del futbol mexicano y asimismo del futbol ingles quien participa con el equipo del Manchester United sin lugar a dudas es un halago estar no solamente en esta portada sino también a un lado de Lionel Messi para engalanar mas que nada este juego Javier el chicharito Hernández estará presente en esta portada aparecerá al lado de Lionel Messi como les repito es un honor para el, el mismo dice que es un honor estar presente en uno de los juegos de los que el es fan y tambien disfruta de jugarlo pues muchas felicidades al chicharito Javier Hernández y pensar de que mucha gente estaba con la incógnita de saber quienes aparecerían en la portada el día de hoy FIFA lo dio a conocer pues enhorabuena por estos dos grandes jugadores esta era la nota que les quería compartir bizcocho cuídense mucho me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos pronto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!